Ahora vamos a abarcar lo que es el tema de la noche que son los animales Animales que observan prácticamente algo inusual que tenemos justamente dos imágenes Obviamente ustedes de sus casas van a poder sacar sus propias conclusiones En imágenes ya estamos viendo a un animal que es un perro que está prácticamente algo inquieto Y al estar inquieto es como que observa algo y atiendan muy bien en este preciso momento Que captura la imagen, es como que el perro reacciona y algo sale Y reacciona a la par que sale este ente o este ser algo inusual Entonces es como que este animal se percató de algo Como recordemos que los animales tienen como una hipersensibilidad un poco más avanzada que los seres humanos Entonces es como que tienen la sensibilidad un poco más sensible, más llamativa Y ahí como vemos esa sombra blanca que sale ahí al tocar la puerta Inclusive vemos que la reacción del animal se aleja un poco más acerca de lo que estamos viendo Es algo inusual que realmente es muy llamativo Se viralizó mucho este circuito cerrado a través de las redes sociales Donde llamó muchísimo la atención acerca de este material Y de esto pasamos de un perro pasamos a un siguiente perro Donde estuvo prácticamente observando algo inusual Entonces, ¿qué les parece si compartimos el momento preciso Donde el dueño estaba hablando prácticamente con el animal Y el perro se percataba de una presencia o algo inusual dentro de la casa de esta persona? Inclusive ahí el dueño está ¿Qué es eso, Zoe? No estoy miedo de mirar No hay nada aquí The only explanation is that it's a ghost Like seriously, there's honestly no one here I am literally home alone right now Look at this What are you looking at? She keeps looking over there Inclusive al día siguiente El perro continúa teniendo un comportamiento más extraño Y es ahí donde Si es que vemos El dueño injustamente dice No de nuevo Se acerca Y se acerca hacia la silla Donde aparentemente Algo o alguien estaba tipo habitando en esa casa Ahí como que vemos que observa Y luego Se acerca Y empieza a oler la silla Famoso cuando las personas están sentados En algún lugar Y tenemos alguna mascota Entonces De ahí automáticamente El perro como que te hace fiesta Te huele Y todas esas cuestiones Que normalmente realizan los animales Inclusive según Este video Comentó el dueño De este animal De que en esa casa En ese momento En ese lugar Donde el perro Se estaba Rebuscando O oliendo O estando en estado de alerta Por así decirlo Se comentaba De que falleció El padre del dueño En ese mismo lugar Entonces Aparentemente Se podría Llegar a sospechar De que El dueño Falleció en ese lugar Y que se hizo O estuvo presente De alguna u otra manera Y también Obviamente Queremos Recibir los casos Que nos mandan A través de Whatsapp Al 0981-183336 Y vamos a compartir Algunos casos Que dicen Hola Taf Esto pasó el sábado Cuando mi amigo Estaban tomando En mi casa En Luque Ahí vemos Una fotografía De dos personas Que están Justamente Recostados Y nos señala Justamente El momento Donde hay Una sombra Que se aparece Dentro de esta imagen Que es algo Completamente Perturbador Que después De una selfie O una foto Automáticamente Le asusten Prácticamente A las personas Vamos a ver El siguiente mensaje Que es Que dice Justamente Nos manda Un audio Dice Hola Taf Te comparto Algo que acaba De suceder Me senté En una escalera Del Palacio de Justicia Y vi a alguien Salir muy preocupado Desesperado Cuando llegó Frente mío Ya no estaba Me asusté Y a rajar Dije Al llegar en casa Conté y me dijeron Que te comenté Tendrías que hacer Alguna cámara Oculta por aquí Saludos a todos Así que podemos Ir a investigar La zona Del Palacio de Justicia Hola Taf En mi caso Es que una vez Yo venía a la plaza Y volví a mi casa Eso de las 20.30 Y yo venía En bicicleta Y en el árbol De mi vecino Vi a una persona Que era petiza Y tenía un sombrero Y eso fue la última vez Que lo vi Y me dio mucho miedo Saludos Me llamo Jonathan Soy de Itagua Nos menciona Esta persona A través de Whatsapp Vamos a leer este mensaje Que dice Hola Taf ¿Qué tal? Voy a contar mi historia Nosotros somos Seis hermanos Cuatro chicas Y dos varones Una noche Nosotros nos quedamos Solos Acá en la casa Y oímos algo raro Y después Empezó a silbar Algo Y nos asustamos mucho Y llamamos Y le llamamos A mi mamá Y vinieron Y escucharon también Luego Vimos Un hombre Yo soy Iván De Vera De la ciudad De Nienbu Nos cuenta Esta persona Y ahí También hay otro mensaje Otro caso Que dice Buenas noches Esto pasó Hace unos años atrás En mi casa No sé No sé si logra visualizar A la niña Que sale en la foto Luego yo acudí A personas Que saben De estas cosas Paranormales Y me dijeron De que es una niña Y que no encuentra A su mamá Y se manifiesta siempre Saludos Desde San Antonio Así que Las personas Ya se están manifestando A través Del Whatsapp Al 0981 18 33 36 Si es que tenés Algún caso inusual Lo podés enviar A través de este medio Ya sea Alguna foto Algún video O si querés Contrarnos un relato A través de una nota de voz Lo podés hacer A través de ese medio Que recibimos Prácticamente Todos los días De la semana Las 24 horas Los 7 días de la semana Está habilitado el Whatsapp Para que puedan enviar Su testimonio Y experiencia Paranormal This is the RELOM 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 ¡Suscríbete al canal!